La inspección técnica continúa ya esta vez de manera ya obligatoria, teniendo en cuenta que muchos motorizados no, muchos propietarios no sometieron su vehículo a la inspección técnica dentro del plazo otorgado por la unidad o la institución que da el tema de las recaudaciones de la Policía Nacional. Lo cierto es que ya, ahora, a partir del día lunes, a partir del día lunes, entonces todo aquel motorizado que sea sorprendido y no haya sido sometido a la inspección técnica tiene que pagar una multa de 100 bolivianos para someter su vehículo a dicha inspección. Escuchemos. Conducido hasta estas dependencias como 50 vehículos. El control está siendo intenso. Estamos solicitando también que las EPIs hagan ese tipo de control, puesto que es una obligación. Esto está respaldado en el Código de Tránsito y la Ley General del Transporte. Y además es una forma de prevención de hechos de tránsito que se contribuye a lo que es la seguridad vial. Sí, se ha coordinado con la Dirección de Tránsito. Se están haciendo los operativos en las principales radiales al centro de la ciudad y también las estaciones policiales. Además, estamos cursando una solicitud a la policía caminera para que también en los puntos de salida se haga ese control y vehículo que no tenga la inspección va a ser detenido y el conductor va a tener que ir a hacer la cancelación. Obviamente, ahora ya es con una multa de 100 bolivianos y además del monto de la inspección y verificación del vehículo y después va a seguir su camino. ¡Gracias!